Dale, Eh, Ahlàl! ¡Hala, balanza, Jeyri! Me gusta escuchar la canción. Ajá te gusta. Estoy pidiendo aquí porque no voy a dar una bala de aquí. Yo voy a dejar esto aquí. Yo te voy a decir la verdad manos. Y posiblemente mi esposa me debe estar escuchando en este momento. Yo no se si notaste ahorita. Que ahorita hablamos y te dije... Hablamos ahorita. No te llaman nada, siempre hablamos otras cosas. Hablamos ahorita. Y mi esposa me dice, tú estás bien? ella me miraba, tú estás bien. Y yo pues, no sé, no sé. Realmente no sé. ¿Y qué pasó? Realmente no sé. Realmente no sé. Te digo que no sé. Hay veces en la vida que uno piensa todas las cosas que están pasando alrededor de uno y uno no comprende. Yo a veces me quedo bruto. Toda la educación y preparación y todos los valores y principios que me ha dado mi familia. A veces, no sé, Tony, de verdad. De verdad que no sé. Hoy un día que, hace unos minutos, hace unos minutos, tuve una extraordinaria llamada. Y se lo voy a decir a sí mismo. Estuve hablando con Luis Francisco Ortiz, que estuvimos hablando casualmente ayer. Y esa llamada, esa llamada, cuando él me llama para atrás, yo la llamé y simplemente para darle la gracia. Simplemente para darle la gracia. Que lo que significó para mí, a lo mejor, posiblemente a nadie que me esté escuchando, la mayoría de la gente que le importa, posiblemente, lo que le hablo anoche. O lo que yo dije. O lo que tú hablaste. Yo no sé realmente si a la gente le importa lo que estamos haciendo aquí. No sé, de verdad. No sé. No sé realmente el significado de las cosas que uno hace. No sé cuánto impacto tienen. Cuánta gente realmente afecta. Cuánto valor le da al esfuerzo que uno hace. Yo dejo a mi familia. Dejo a mi esposa. Dejo a mi hijo. Vengo aquí y realmente yo no sé. O sea, yo realmente me pregunto a mí mismo si lo que yo estoy haciendo contigo, con mi mejor amigo, con Mr. Money, con Tony LeBron. Realmente vale la pena. La única manera es que es tener fe y hacer las cosas que le gustan a uno. No, yo sé. Y esa parte yo lo sé. Pero fuera de eso, realmente, Tony. Yo me estuve mirando un espejo y realmente, contra. Tú traes hoy una vela. Tú me hablaste de esto hoy. Y es una de las cosas que me han tocado, de cierta forma, aquellos que nos están viendo en internet, están viendo una vela. Prendimos una vela hoy. Prendimos una vela. Te voy a decir el significado de la vela. Y de verdad les voy a decir a la gente. Esto es, esta vela significa, Seyland Grainer, murió dos días antes del muchachito este holandés. Seyland Grainer, que era hijo de un amigo mío, de chiquito. Se crió, se crió, se crió, se crió con, 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 el nene de ese muchacho se crió con el nene de mi hermano. Y cuando un nene, cuando, yo me acuerdo los tiempos de nosotros, cuando alguien moría, cuando alguien moría de nosotros, ese chiquitito, moría un hijo de todo el mundo. Y todavía siga siendo así. Y todavía, yo lloré a ese muchachito como si un jueces hijo mío. Entonces, te voy a decir algo, yo es uno de la gente, que prendan una vela, porque yo sé que alguien, todo el mundo tiene que conocer a alguien que haya sido víctima del crimen, que haya pasado algo así. Entonces, yo simplemente prendí la vela para que diga, mira, el contra para que haya paz en este, en este país. Por lo menos mi gente prenda la vela, oye, en esta, en esta hora nada más, si quieren la pagan a la José. Entonces, por eso es que yo me pregunto, tú sabes, si realmente yo me he quedado bruto, anticuado, estúpido, sanga, o no sé. Realmente, con todas estas cosas que pasan, uno tratando siempre de echar hacia adelante. En menos de yo no sé cuántas horas, nueve personas han fallecido esta noche. Céan Grey era un muchacho que realmente estaba lleno de vida. Yo con la esposa trabajé con ella, con Wilson Martínez. Y Rafa y los conocimos en Belo Horizonte, desde niño, desde niño. De verdad, Manolo, y yo tratando de salir de mi cama, y no sé en qué rumbo yo iba a ir para acá, lo único que me motiva hoy, lo único que me está motivando hoy a mí, es realmente esa vela, Tony. Ese deseo de tú tratar de hacer algo con un bien común en este país. No sé qué más hay que hacer. O sea, no sé. No sé. O sea, yo ni he hecho la introducción hoy. O sea, me he salido fuera de lo que normalmente nosotros hacemos. Ah, sí. Es que uno tiene que salir. ¿Podemos coger alguna llamada? Ah, coger la llamada. Yo digo de gente, prendan la veja, o prendan el lighter, o prendan la duda del cajo, o prendan lo que sea. Simplemente, miren, mi gente, para que digan una forma fina de decir ETA. O sea, estamos cansados de esto. ¿Cuál llamada? Me escriben para yo saludarlo. Félix, saludo. Félix García, saludo. Buenas noches. Estás en la cancha radio. Buenas noches. Me agradezco para San Juan. Sí, ¿cómo estás, señora? ¿De dónde? ¿De San Juan? De aquí a ellos y ustedes. Muy bien. Muy bien. Quisiéramos estar mejor. Es verdad que las cosas que están pasando decepcionan a uno y en tristeza, pero la verdad que ustedes están haciendo en el programa es, por lo menos para mí, es de mucho beneficio, aunque no participo mucho, pero me gusta la dinámica de ustedes, nos mantienen aburrida en la cuestión de los deportes, en opiniones, en otras cosas que son de beneficio social, y entiendo que el sacrificio que están haciendo de estar a esta hora ahí y yo no estar en su casa, pues yo por lo menos lo he dado y yo creo que mucha gente lo hará, porque ustedes tienen mucha audiencia. Así que aunque, pues, nos sentamos en tristeza y confesionados con las cosas que pasan en el país y la amistad de mis compañeros que hablan ahí, pues sinceramente entre ustedes que ustedes están ahí para animarnos a nosotros y ustedes también van con las llamadas de nosotros. Gracias. Gracias por su palabra, señora. Pues que tengamos un buen abrazo, que salve todo, y nos sentamos el ánimo de la esperanza que todo algún momento tuviera que mejorar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora. Tenemos otra llamada. Saludos, están en la cancha de radio. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Y de dónde? Eh, con Tony Ponce de la Diosa, de San Juan. Saludos. Saludos. Todos, estamos todos los pies en la cancha, porque esta vida es un nuevo, hay que ver como cada juego juega. Pero esta velita que tiene encendida, que también sea para Hernando de Parcino y que mañana hace 34 años que los asesinaron en maravilla. miren, si esta vela significa eso, si significa que este país se une aunque sea por una hora, por diez minutos, que ese padre que está mirando a ese hijo ahora mismo no le pegue una galleta a su hijo, que no golpea a su esposa, que un vecino no le espalde al otro. Si podemos aguantar eso aunque sea por diez trapos malditos al segundo. Ok. ¿Cuántas diferencias podemos hacer en este país? Que nos han hecho un país agresivo. Aquí la juventud lo que está viendo, que el input, como dicen en Castilla la Vieja, es agresividad. Yo me acuerdo, yo estaba en un centro comercial, la primera película de Fast and the Future, y yo quisiera que hubiera visto como salían los jóvenes por ese país y después de haber visto esta película. El asesinato del ingeniero en el TUC, que salió en todas las primeras planas el joven con una pistola. Sí, sí. Esto también es un comportamiento aprendido, así la joven está recibiendo mucha agresividad. Sí, esperamos que esto vaya... Nosotros tenemos una... Claro. Mira, cuando yo era pequeña, que veíamos los Picapiedras, Popeye y que era Popeye, dos hombres que se entraban a puños por una fraca porque los dos se estaban acostumbrando con ella, ¿entiendes? Amiga, tengo el cuadro lleno y le agradezco su palabra. Y muchas gracias. Muchas gracias por participar. Tenemos más llamadas. Buenas noches, estás en la cancha radio. Buenas noches. Buenas noches, estás en la cancha radio. Buenas noches. Buenas noches, estás en la cancha radio. Buenas noches, Tony Jerry, Manuel. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente ustedes? Estamos bien, estamos bien. Quisiéramos estar mejor, pero estamos bien. Pero yo espero que vea una vez y una oración para esta persona. Y tranquilo, el programa va a salir muy bien. Va a ir tranquila y yo apoyo este programa desde que comenzó hace dos años. Así que, yo espero que le pide al Señor oración hoy, ahora mismo. Cuando termine el programa, hay que jugar una vela, una oración. Gracias, Manuel. Que a los dos, tranquilos, el programa va a continuar. Gracias, Manuel. Lo estoy apoyando desde que comenzó hace dos años. Gracias por el respaldo y tenemos tremendo aprecio por ti. Gracias por tus palabras. Se bendiga y tranquilo, que la expresión va a resolver de una vela, una oración. Gracias, Manuel. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Estás en la cancha radio. Sí. Buenas noches. Te habla Martínez. Martínez, ¿cómo estás? Bien. Tú sabes que de estivo, bien no estoy, porque nadie puede estar viendo. Pero desde la noche yo te manifesté lo importante que fue la entrevista que hiciste. Claro. Sí, claro. Pero mira, esta sociedad en Puerto Rico, mientras no breguemos, ya ha llegado una etapa aquí la gente. Es decir, mira, vamos a tener que bregar con los jóvenes, con los niños aquí en Puerto Rico, y echar a prendida una sociedad ya un grupo, porque es muy difícil vivir nosotros. Sin embargo, otras jurisdicciones han podido sobrevivir eso. Nueva York, yo me acuerdo que aquello era tierra de nadie. Sin embargo, se logró.